Creo que el profesor Kress va a decir algunas palabras cortas y introducir al Ministerio de Salud. ¿Puedo hacerlo? Es mi placer. El Ministerio de Salud de España, Sonia García de San José. Gracias. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación al Ministerio de Sanidad para contar en este breve espacio y, sobre todo, la modesta contribución que por parte de España tiene este magnífico foro que está trabajando para la mejora del dolor en la tratación de pacientes con dolor a nivel europeo. Yo, antes que nada, quería aclarar que quiero que me vean como un político, aunque mi cargo no es un cargo político porque estoy justo en el nivel justo e inferior a lo que son los políticos, el último nivel técnico, sí que después del debate que hemos tenido antes en la reunión de los indicadores que me vieran como un político al que tienen que vender, que realmente hay que trabajar en la mejora de la atención a los pacientes con dolor crónico y como un político puede intentar que estas cosas mejoren. Pequeños problemas y ajustes. Gracias. 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 Bueno, después de este breve ajuste con la presentación, como ya les he dicho, me gustaría que me vieran un político al que hay que venderle realmente, que hay que trabajar en la mejora de la atención a los pacientes con dolor. Centrándonos en el dolor crónico, pero no nos olvidemos también que hay que mejorar la atención a los pacientes con dolor agudo. ¿Cómo a nivel del Sistema Nacional de Salud hemos respondido al cambio que expone y a la cronicidad en todos los sistemas nacionales de salud? A nivel español hemos trabajado en estrategias, planes y programas por parte de las comunidades autónomas de las regiones y a nivel del Sistema Nacional de Salud también hemos desarrollado planes específicos de atención a diferentes patologías crónicas que pueden ser, por ejemplo, como la última aprobada el año pasado, estrategias o enfermedades músculo-esqueléticas y otra serie de patologías crónicas, EPOC, diabetes, etc. Pero desde el 2011 se empezó a trabajar en que era necesario tener una estrategia nacional para aguas, marco, para trabajar lo que es la complejidad de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Esta estrategia que se firmó por parte de todos los consejeros en el Pleno del Consejo Interterritorial el año pasado fue elaborado para no una enfermedad concreta, sino para todas las condiciones de salud y limitaciones de la actividad de carácter crónico, que incluimos también lo que es la atención al dolor crónico. Además, tenía un enfoque multidisciplinar a la hora de la co-coordinación de la estrategia, es decir, estaban tanto médicos como enfermeras trabajando en la coordinación de dicha estrategia, y se acompañaba de un plan para intentar ayudar a las comunidades autónomas a la implementación de dicha estrategia. Hay que decir que en España hay regiones y comunidades autónomas que tenían ya desarrollada una estrategia muy consolidada la atención a la cronicidad, incluso hay comunidades autónomas que aquí nos acompañan, que tienen muy desarrollada sus estrategias, sus planes de atención a los pacientes con dolor, como puede ser Cataluña, Andalucía, que también ha intervenido, o Galicia, pero que la situación es muy diversa en las diferentes comunidades autónomas, y que nosotros como ministerio teníamos la misión de conseguir esta cohesión a nivel del todo el Sistema Nacional de Salud. Es decir, que comunidades autónomas que estaban trabajando en la mejora de la atención a los pacientes crónicos, y ahí incluimos los pacientes con dolor crónico, siguieran avanzando en sus planes, pero al mismo tiempo comunidades autónomas que estaban menos avanzadas en este tema, dar un empujoncito, un avance, para que al menos empezaran a diseñar sus propios planes, o a trabajar o a hablar sobre la atención a la cronicidad. Y esto lo podemos también aplicar a la atención a los pacientes con dolor crónico. Antes he discutido si era necesario un plan nacional, una estrategia nacional de atención al dolor crónico. Desde mi punto de vista, creo que sí que es necesario, por la razón que antes he expuesto. Es decir, si estos temas no se llevan a los órganos políticos, no se hablan de ello. Si no hubiera habido una estrategia de atención a la cronicidad a nivel del Sistema Nacional de Salud, que se hubiera llevado al Pleno del Consejo Interterritorial, donde en España están los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas, seguramente que muchas comunidades autónomas no estarían ahora planteándose, con tanta premura, la elaboración de sus propios planes de atención a los pacientes crónicos. Si esto lo llevamos a la atención al paciente con dolor crónico, nos pasaría lo mismo. Si no conseguimos que en el plano político se discuta y se vean documentos donde, con planes nacionales, se diga en qué mínimos, qué objetivos y recomendaciones hay que trabajar para mejorar la atención de estos pacientes, seguramente habrá regiones, comunidades autónomas o países, si lo llevemos al marco de la Unión Europea, que no se planteen empezar a trabajar en esta línea. Por tanto, para mí sí que es imprescindible, es verdad que no tiene por qué garantizar al final unos buenos indicadores de resultado en todos los aspectos, pero sí que es necesario que exista en el ámbito autopolítico la discusión sobre estos temas. Todos los planes que se elaboran a nivel del Sistema Nacional de Salud, hay unos comités que forman parte tanto de las comunidades autónomas, como de los diferentes ministerios de Sanidad y otros ministerios que pueden ser competentes en la materia, y también unos comités científicos donde están las sociedades científicas. En concreto, en la atención a la cronicidad involucramos a 22 sociedades científicas, cinco asociaciones de pacientes y luego, aparte, se pasó por cinco expertos en atención a pacientes crónicos. Por lo tanto, no fue un plan diseñado desde los despachos ministeriales, sino que fue un plan diseñado por todos, comunidades autónomas y sociedades científicas y pacientes. ¿Qué principios nos guían la atención a la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud? Y que estos mismos principios, yo creo que sirven perfectamente para la atención a los pacientes con dolor crónico. En primer lugar, que la persona es el centro del sistema y que tanto en su esfera privada como en su esfera social hay que tenerla en cuenta. En segundo lugar, que hay que emitir recomendaciones sobre toda la perspectiva del ciclo de vida y tener en cuenta los determinantes sociales de la salud, que también se ha hablado de ello. Y, por último, y uno de ellos más, es considerar todas las condiciones de salud y limitaciones de la actividad de carácter crónico. El dolor es una limitación de la actividad de carácter crónico. Aparte, consideramos que para atender a cualquier paciente con una situación de cronicidad o dolor crónico, la atención primaria debe ser el centro del sistema. El paciente debe estar atendido principalmente a nivel de la atención primaria. Que debemos garantizar la continuidad de los cuidados para evitar la fragmentación, las duplicidades y las disrupciones, la comunicación entre ambos sistemas. Y que tanto profesionales junto como pacientes nos tenemos que hacer responsables ambos de una adecuada utilización de los sistemas de salud y tener en cuenta también la asistencia a nivel de los servicios sociales. Y ambos somos responsables, tanto pacientes como profesionales. Una vez que tenemos elaborada la estrategia de cronicidad, nosotros nos planteamos que una condición de salud crónica lógicamente era la atención a los pacientes con dolor crónico. Y lo que estamos haciendo ahora es elaborando un plan nacional de atención al paciente con dolor crónico. Y también vamos a tocar la parte aguda. Pero en lo que respecta al dolor crónico, vamos a seguir cada una de las líneas estratégicas que marca la estrategia de atención a la cronicidad, que perfectamente son asimilables a la mejora de la atención a los pacientes con dolor crónico. Estas son las líneas estratégicas que tienen la estrategia de cronicidad. Promoción de la salud, prevención, continuidad de cuidados, reorientación de nuestro sistema sanitario, también se ha hablado en la sesión anterior, trabajar en la equidad y en la igualdad de trato, y sobre todo en la innovación y en la investigación. Nos han salido 20 objetivos y 111 recomendaciones, de las cuales muchas son perfectamente aplicables a la atención al paciente con dolor crónico. Tanto en la esfera de promoción de la salud, que se definieron tres grandes objetivos, tener una aproximación intersectorial, de esto también se ha hablado en esta reunión, es necesario que la promoción de la salud haya un enfoque intersectorial, está la parte de trabajo, industria, etcétera, y que también está perfectamente relacionado con la atención a los pacientes con dolor crónico. Que hay que conseguir esta participación de los agentes sociales, de los pacientes, en la priorización y el desarrollo de las propias políticas, como puede ser una política de dolor crónico, en la que también involucraremos a los pacientes. Y que hay que reforzar el autocuidado de las personas en la mejora de su autonomía, en la mejora de sus cuidados y de sus estilos de vida. Es decir, la promoción del autocuidado y de la involucración de los pacientes y los autocuidadores en lo que es la atención al paciente con dolor crónico. Para ello, aparte de elaborar un plan, hemos diseñado otras estrategias que pueden reforzar el plan de atención al dolor crónico que estamos desarrollando en estos momentos. Se ha creado una red de escuelas de salud para ciudadanos y al mismo tiempo se está trabajando una estrategia global de promoción de la salud. En las redes de escuelas de salud para ciudadanos va a ser un órgano fundamental para poder trabajar en intervenciones de educación de la salud en relación al dolor crónico. Importantes y necesarias, no solo es necesario el tratamiento farmacológico, sino también hay que trabajar en este tipo de intervenciones. También, la red de escuelas de salud para ciudadanos va a ser el órgano donde podamos nosotros distinguir qué información relacionada con la promoción de la salud, con la prevención, con el tratamiento del dolor crónico son los adecuados y también dar mensajes de desmedicalización de la atención a este tipo de pacientes. Entonces, tenemos un marco que es la red de escuelas que nos va a apoyar al trabajo en el plan de la atención al dolor. Otra línea estratégica es la de prevención de la salud y de las condiciones de la actividad de carácter crónico. Desde luego, hay que trabajar en la disminución de la prevalencia de factores de riesgo. Hay que trabajar en la disminución de los accidentes y lesiones que pueden dar lugar posteriormente a situaciones de pacientes con dolor crónico. Hay que detectar precozmente y diagnosticar a estos pacientes que tienen problemas y que están con un dolor crónico y identificarlos para poder realizar intervenciones sobre ellos. Y seguir trabajando en lo que es mejorar, que no existan complicaciones, que no exista pérdida funcional y otra serie de eventos que puedan estar alrededor de la atención al paciente crónico. Prevenir todo ello. Con lo cual, estos grandes objetivos que tiene la estrategia de crónicos se adaptan perfectamente a lo que puede ser el plan. Hay que establecer programas de promoción, del mantenimiento de la capacidad funcional, que también se ha hablado aquí en los indicadores de los pacientes con dolor crónico. La participación multiprofesional, aquí he puesto, de los fisioterapeutas, pero de cualquier otro profesional que pueda aportar en el equipo su labor, en el equipo multidisciplinar de atención a estos pacientes. Garantizar esa aproximación, del que también se ha hablado, psicológica y los aspectos emocionales, en la atención a este tipo de pacientes. Y crear específicas acciones desarrolladas, tanto para los pacientes como los cuidadores. No hemos hablado nada en la sesión anterior de los cuidadores. Y yo creo que también es una figura fundamental que hay que tener en cuenta en cualquier programa de atención al paciente con dolor crónico. Desde luego que hay que trabajar en la continuidad de cuidados. Esto es otra línea estratégica de atención de crónicos y es una línea estratégica que hay que trabajar en la atención al paciente con dolor crónico. Hay que atender a las personas con dolor crónico en el lugar y en el sitio más indicado. Habrá pacientes con dolor crónico cuyo lugar de atención más adecuado sea la atención primaria y habrá pacientes cuyo lugar más adecuado de atención sea en el ámbito de especializada. Pero tenemos que identificar claramente qué paciente y en qué recurso debe estar atendido. No se trata de una guerra entre la primaria especializada ni entre diferentes especialidades, sino que cada uno tiene que aportar en el sitio, en el lugar y en el momento oportuno su capacidad para atender a este tipo de pacientes. Desde luego que hay que trabajar en la continuidad de cuidados. Es fundamental definir estrategias que eviten la duplicación de intervenciones para facilitar esta transición de niveles entre primaria y especializada. Y, por otro lado, hay que seguir trabajando en la continuidad de cuidados tanto a nivel sanitario como a nivel social. Como ven, son objetivos y recomendaciones. No estamos hablando de indicadores. Que también en la sesión anterior ha habido un poco de controversia sobre alguna de las cosas que estábamos hablando como indicadores podían ser recogidos como recomendaciones. No tenemos que hacer otra cosa nada más que reorientar nuestro sistema sanitario. Teníamos orientado el sistema sanitario a la atención a los pacientes agudos. Ahora hay que reorientar el sistema sanitario a la atención a los pacientes crónicos. Y, en concreto, si hablamos de un plan de atención a pacientes crónicos con dolor, pues a los pacientes crónicos con dolor. Para ello, es clave identificar cada paciente y atenderlo en el lugar adecuado que también y darles intervenciones específicas basadas en guías de práctica clínica, que también se ha hablado aquí en la sesión anterior. Para garantizar que la atención de estos pacientes sea segura, eficiente, sostenible, que esté basada en la evidencia, desde luego, y que pueda ser una intervención adecuada a cada nivel de atención. Y, desde luego, que la existencia de guías de práctica clínica, que también se ha discutido, es básico. A nivel del Sistema Nacional de Salud, apoyando el plan de atención al dolor crónico, estamos ahora elaborando una guía de práctica clínica para el manejo del dolor crónico, que lo que hará será apoyar este objetivo de la estrategia. Y, por otro lado, hay que trabajar en optimizar la terapia farmacológica para los pacientes, lógicamente, que padecen este tipo de situaciones. Otras recomendaciones de reorientación de la atención pueden ser varias. Desde que hay que trabajar en la conciliación de la medicación primaria especializada. Hay que hacer una evaluación completa, multidisciplinar, individualizada también, pero multidisciplinar y multimodal, que también se discutió anteriormente. Hay que definir responsabilidades. Hay que definir niveles de capacitación de los profesionales que van a intervenir en este proceso. Y, desde luego, programas de formación adaptados a cada uno de los profesionales que tienen que intervenir. Y no nos tenemos que olvidar que hay que trabajar en aspectos de seguridad, en definir prácticas seguras en relación a la atención al paciente crónico. Y trabajar con los pacientes en el uso racional de los medicamentos, que nos va a llevar a la prevención de efectos adversos. Y también que hay que trabajar y educar a los pacientes porque hay otras medidas no farmacológicas que le pueden ayudar a la atención del dolor. Desde luego que una línea de estrategia clara es que todo lo que hemos dicho anteriormente, esto es una línea transversal en la estrategia y, por tanto, en el plan de dolor crónico va a ser así, que tiene que ser basado en la equidad, en los cuidados de salud y en la igualdad de trato. No me voy a centrar mucho más aquí. Y que todo el plan de atención al dolor crónico tiene que estar basado también en innovación y en la investigación. Muchas de las cosas que habíamos comentado aquí, que a veces no hay estudios que demuestren que, pues tenemos que diseñar investigación que apoye las medidas que tengamos que tomar en la atención al paciente con dolor crónico. Tanto a la hora de establecer estrategias de intervención efectivas, como en usar las tecnologías de la información, nuevas tecnologías que podemos aprovechar para la mejor atención a nuestros pacientes. La innovación, tanto en servicios como el cambio organizativo, en las organizaciones también es necesario trabajarlo. Y en los procesos de evaluación, fundamental. Mi mensaje era solo decirles que solo con diseñar una estrategia de abordaje a la cronicidad realmente nos va a marcar las bases para poder trabajar en la atención al paciente con dolor crónico, junto con comunidades autónomas y con sociedades científicas. Y que realmente es necesario planes nacionales para que esto se discuta a nivel de los órganos de gobierno, bien a nivel de un ministerio o bien de las comunidades autónomas, en el caso de aquellas comunidades autónomas o regiones europeas, que tengan competencia en la asistencia sanitaria. Desde luego, pues gracias por habernos dado este espacio de debate y cualquier sugerencia que nos quieran hacer, pues ahí tienen la dirección de la subdirección. Muchas gracias. 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 Gracias.